Juguetes, materiales escolares, útiles de aseo, pañales para niños y ancianos, alimento de primera necesidad. Visita nuestras tiendas de souvenirs en la casa de San Martín de Porres, Girón Callao 535 en Lima. Teléfonos 423 0705 y RPM numeral 96 10 80 3 22. Y en el convento de Santo Domingo, primera cuadra del Girón Camará. Antes de ingresar al museo. Gracias por su generosa colaboración. Nuestro querido Santo Moreno corresponda a su amable generosidad. Radio Santa Rosa está la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz, Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz, Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. A Pensar Más con Rosa María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucairle Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios En Guánuco nos escuchan por Radio Guánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública, Ancax Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio Banquey Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumá Cristerio, Ametagua La página web www.radiosantarosa.com.p Y también en los aplicativos de Play Store, también puedes tenernos en tu teléfono celular Bien, Rosa María ya está en estudios, Rosa María, muy buenos días Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú, en el planeta Y sigue las noticias, Rosa María, no paramos en noticias Ay, ayer yo estaba allá por hacerme una siestita, ¿no? Y la noticia nunca se detiene Más bien lo detienen al señor César Villanueva, ex primer ministro de este gobierno Eso es lo que es indignante O sea, pónganse a pensar Hay un presidente de la república en su casa con arresto domiciliario Acusado de que De lavado, por supuesto Pero la esencia de los delitos imputados a Cuchillo Es un tráfico de influencias Es de la esencia Y resulta que el que se encargó de forzar su renuncia Está en este momento detenido por tráfico de influencias O sea, del luchador contra la corrupción A corrupto por la misma causa En un lapso de menos de dos años Y a César Villanueva le pasa, como a muchos Lo mismo que a Keiko Fujimori A veces no es el delito que se te imputa Sino todo lo que haces Para evitar que se te impute el delito Por Dios Si Keiko Fujimori no hubiera obstruido la justicia Porque aunque el tribunal diga algo diferente Y el señor Ramos tenga esta teoría muy fantástica De que, como es, ya no tiene bancada Entonces, por lo tanto, ya no puede obstruir la justicia Bueno, si fuera así Humala nunca debió haber estado preso Porque está con arresto domiciliario Cuchillo y Villarán debería estar en su casa ¿No? Toledo ¿Para qué prisión preventiva? Si ninguno tiene bancada Pero, en fin Teoría del señor Ramos Entonces, este Igual es esto El señor Villanueva Se presentó en los medios en agosto Y dijo, bueno, que me lo prueben Pues, no, perfecto Hasta ahí muy bien Tiene derecho a tener su abogado A conversar todo lo que quiera con su abogado Organizar su defensa Pero no Arma un tingladito Con un fiscal corruptón Que pone a su hijo de pantalla Con su amigo el empresario Con otro fiscal del equipo especial En vez de defenderse con argumentos Quiere defenderse con influencias Bueno, pues de cuatro a ocho años De cuatro a ocho años Ese es el mío Pero hoy tenemos un invitado especial Porque como ustedes saben El derecho penal es una especialidad Y está con nosotros Está con nosotros el doctor César Azabache Que de esta materia y de otra Va a conversar con nosotros esta mañana Doctor, gracias por estar con nosotros Muy buenos días, encantado Vamos de los casos fáciles a los difíciles Aunque todo caso puede complicarse El caso de César Villanueva Ex primer ministro Parecía un caso Digamos, de los muchos Que se tenían que probar Dentro del equipo especial Con las complicaciones que tiene la probancia La corroboración, etc Sin embargo, el caso se acelera Primer asunto Que a mí me llamó la atención ¿Por qué la Diviak Estaba haciéndole seguimiento Al entorno Villanueva? Bueno, es este Hay que acercarse al micro Perdón, perdón La verdad es que yo creo Que no hay ninguna sorpresa En que haya habido Un seguimiento En un caso de ese tipo De hecho, estos son casos De alto riesgo De muchas maneras Todos los fiscales Están observados siempre ¿De acuerdo? Recordemos que esta es una fiscalía Que ha tenido problemas De filtraciones Las fiscalías tienen problemas De filtraciones Y manejan casos sensibles Entonces a mí no me sorprende En absoluto Si en una vigilancia rutinaria Que además Yo entiendo Deben ser consentidas Si yo fuera fiscal Anticorrupción No me sorprendería En absoluto Que me estuvieran monitoreando Aparece una llamada sospechosa Pues entonces Se obtiene una autorización Y se extiende La videovigilancia Y se dice que sus fuentes Les informan que había otra fiscalía Haciendo un seguimiento A varios fiscales Por un tema de narcotráfico Siempre los temas de narcotráfico Nos traen estas cosas Bueno, en realidad Siempre los temas de biovigilancia Abren con puertas inesperadas El caso de los cuyos blancos Apareció también Por una con puerta inesperada Parece que esta es una Con puerta inesperada Donde aparece Este fiscal Rosel Fiscal superior Importante No es cualquier cosita Fiscal superior Está más arriba Digamos en la pirámide Y de repente Lo empalman Y aparecen estas personas Y está clarísimo En la llamada Donde dice Yo voy a batutear Este caso Y mi hijo Va a poner el pecho No, este caso Está más allá De lo que intuitivamente Podríamos reconocer Como un caso claro Y quiero reparar En algo que dijiste En la introducción Es sorprendente Como Indeterminadas situaciones Difíciles Las posibilidades De imputación Se simplifican Por el propio comportamiento De los investigados No solo la señora Keiko Fujimori Y nos troza Claro Fugándose Y sobornando Oficiales de inmigraciones Para escaparse Estamos esperando todavía Que se resuelva La ampliación De esa extradición ¿Verdad? El propio señor Chavarri Del que hablaremos sin duda Deslacrando O haciendo deslacrar O involucrándose En el deslacrado De una oficina Intervenida por un fiscal Pero doctor Usted que ya ha trabajado Con tantos clientes A lo largo de los años ¿Por qué hacen Estas estupideces? Esto ya no va a ser Abogacía Si vamos a empezar A jugar a psicólogos Pero tengo la impresión Que el que comete Un crimen Suele tener Cierta propensión marginal A dejar su firme En alguna parte ¿No? De alguna manera Me da la impresión Que esto es como Los billetes de Montesinos ¿Te acuerdas? Claro, claro Nosotros teníamos que grabarlos Tienes que poner uno Encima del otro Y los buscaba de 20 dólares Para que se vea El ladrillo más grande Exacto Hay algo de Exhibicionismo En mi impresión En la organización Sobre todo De crímenes encubiertos Tengo la impresión Que el crimen encubierto Deja al autor En la insatisfacción De no poder Exhibirse a sí mismo Pero que tal El narcisismo La arena La arena de Villarán Claro ¿De acuerdo? La estatua Del morro solar Eco ¿De acuerdo? La fuga de Chava De la fuga Perdón De Inostrosa Y ahora Este torpe Inmensamente torpe Intento por bloquear De Fiscalía Intervenida Ahora También no será La extendida creencia De que en el Poder Judicial No se administra justicia Si no se pagan coimas Entonces lo que tienes Que conseguirte Es a tu coimeador Para que le pague Al que haya que coimear Claro Pero A ver La corrupción es un problema Y no tengo que decirlo No es necesario Que nos cueste erradicar No estamos peleando Contra la historia entera De la república Y la mitad de la colonia Entonces seguiríamos peleando Con eso Lo que ocurre es que también El discurso sobre la corrupción Opera como un sesgo ¿No? Un sesgo Encubridor Que autoconfirma El comportamiento del corrupto Es decir El corrupto es el otro Correcto Y como el otro es corrupto Entonces yo me corrompo también Y entramos casi a un festejo ¿No? Claro No O te dicen Mire doctor Le ha pasado a usted O sea Usted es una persona muy honesta Sus argumentos jurídicos Estupendos Ha estudiado todo el derecho Del mundo Pero así no se va a dar el caso Sí De acuerdo Doctor Yo le exijo un resultado Es un espanto Y cuando dice Garantíceme un resultado Esa es la razón por la que mi estudio Es una boutique pequeña Diminuta Enana Y que no se meten un montón de cosas Pero regresando Tiene cuatro clientes Porque no garantizo resultados Un poquito más de cuatro Pero en todo caso es pequeño Ahora regresando al asunto Si yo veo en esto Una especie de exhibición autoconfirmatoria Que en el plano de lo simbólico Además Termina representando casi una confesión ¿No? Estoy tan inseguro De mi caso Que voy a refugiarme en el mito Del todos son corruptos Probablemente con el único equipo Que tenga un verdadero esquema De vigilancia interna fuerte Y voy a exponerme A generar el crimen Que me incrimina ¿Qué es peor? Es la matriz del señor Y nos trocen su fuga Claro O la matriz de la señora Fujimori Que busca Inostrosa Para que le arregle la casación ¿No es cierto? En primer término O que persiga a sus testigos Luego dicen Oiga pero pitufiar no está mal Dice Mark Después de haberle dicho A los pitufiadores Que mientan Y que por esa razón va a presa Y quiero regresar al esquema Porque ese es el mismo esquema Que debe no dejarnos perder de vista El caso del deslacrado En el piso de la oficina Ahí vamos El señor Chavarri Tenía una imputación Compleja Porque en realidad Tenía varias imputaciones Su relación Con los cuellos blancos Pero él podía decir He asistido a reuniones sociales Son mis amigos Nunca me han pedido nada Yo nunca les he pedido nada A ellos Etcétera Hasta ahí tenía una defensa Pero luego Remueve a los fiscales Y los vuelve a colocar Los remueve sin causa A mí me pareció Manifiesto de uso de autoridad Y luego Comete estos actos De deslacrado Que hemos visto Todos los peruanos En video O sea Ni siquiera Nos lo han contado Hemos visto Como empujaban Una silla Con dos cajas Adentro Y los testigos Los policías La asesora Todos han confesado Que se coludieron Entre todos Para ingresar A estas oficinas Y sacar esta información Y ayer El juez Supremo Archiva Porque dice Que la imputación No la puede hacer Con el tipo penal Aprobado por El congreso Que en parte Puede tener razón ¿No? Pero de todas maneras Lo dramático Es que las dos decisiones Se toman En un lapso De dos días ¿No? El fiscal provincial Que tenía el caso Contra todos los demás Esta cosa tan neurótica Que tenemos nosotros De dividir los casos Por partes ¿No? El que tiene fuero Se va para arriba Y los que no tienen fuero Siguen abajo Hay que eliminar los fueros El próximo congreso Tiene que eliminar los fueros Es un desastre Es un desastre Y en todo caso Cuando se conserven fueros En el caso que se conserven Pues tenemos que terminar De entender Que todo el caso Tiene que estar junto Nada más perdón Los fueros se crearon Cuando teníamos autoridades Que no iban al poder judicial ¿Ahí para mí? Sí Me van a traer café Ye No necesitamos un café Esta mañana Porque el desfile El desfile que tenemos No tiene Estamos haciendo Cuadros comparativos El café nos lo da la realidad En el café nos lo da la realidad Bueno en fin En el caso de Chávez Efectivamente Se divide A sus secuaces Lo que son Todos los que le ayudan A meterse En las oficinas Y esos están en un proceso Y Chávez Está en otro ¿No es cierto? A Chávez se le ha archivado Sí Y a los otros no Se les ha trasladado Se les ha trasladado Simbólicamente lo mismo ¿No? Pero es lo mismo No A ver Yo le dije a todo el mundo Ojo, ojo No significa que se haya archivado Otro juez lo tiene que ver Otro fiscal Otro fiscal ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos esta cosa También neurótica De andar dividiendo Las competencias Por el nombre del delito Entonces No, no, perdón Pero no se supone Que el código ya No El código del 40 Sigue vigente Para los casos comunes ¿En qué distrito judicial? Lima Capital de la República Solo la capital de la República Y el resto del Perú ya no Sí, sí El resto del Perú ya no Pero la capital de la República Perdón Tiene 10 millones de habitantes El 30% del país Bueno, digamos Este señor es del Congreso También, pues, ¿no? Ya no Ya Ahora, ¿dónde está entonces? Hay primero un tema simbólico El Perú procesal, ¿verdad? Pero si acaso Se aprobó hace 20 años Sí, de 2004 El nuevo El nuevo Perdón, 15 El nuevo código procesal Y ya tiene 15 años Yo tengo una hija de 15 años Que va a acabar el colegio Espero que tu hija No se llame el código Es como si le dijera Mi hija linda ¿No? Y ya camina Juega fútbol O sea Sí, 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 claro ¿Qué es esto? Es un desastre Entonces Vamos a decirlo El código viejo En el plano simbólico Además, sale del sistema anticorrupción Eso significa que no va a haber un juicio No, pues Porque bajo ese código Todo se hace por escrito Y demora más o menos 6 a 8 años Fácil Entonces, el caso está Prescrito Prescrito de nacimiento Prescrito, exacto Compartida de función Y sin Eso es más importante Sin ninguna connotación simbólica Por tanto Con un menor nivel de presión relativa Sobre quienes son los hechos Son los principales testigos de cargo Contra el señor Chávarri Entonces Lo que se hace al trasladar el caso No es solo Arrancarlo del núcleo de observación Que es el sistema anticorrupción Sino además Inhabilitarlo en sus consecuencias prácticas Esto va a prescribir como Klimper Lo han mandado a una fiscalía Que es la fiscalía penal Por el delito, ¿no? ¿Cómo se llama esa fiscalía? No, 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 a cualquier fiscalía Ha salido Ah, ni siquiera sabemos a qué fiscalía va No, no Esto va a ir a una mesa de partes Se va a sortear Y probablemente a alguien se le ocurra Que es una buena idea Mandarlo a la policía de nuevo Para que se reinvestigue Oye, que adecuarlo ¿No es cierto? Entonces dos años después regresa Cuatro años después se formaliza denuncia De repente se abre proceso Y termina prescribiendo Entonces esto es Es una trampa ¿De acuerdo? Claro Por si acaso hay que decirle a los imputados Que no paguen abogados No, el sistema solito se defiende Claro Ni paguen abogados ¿Para qué? Yo no sé No los van a procesar nunca ¿Para qué vas a gastar? No, el mensaje es un desastre ¿Para qué vas a gastar? Bueno, por lo menos los inocentes Que sí sigan contratando abogados No, yo sé No quiebro, ¿no? Yo sé, pero a esto Mi hermanito Ni gastando plata O sea, no lo mismo Bueno, ahora También hay que decir Que esto puede no ser Voy a ser si quieres ingenuo Pero quiero serlo Puede no ser responsabilidad de Avia Este es un sistema Que tiene esta enorme perversión De dividir los casos Por nombre de delito Así es Entonces Si una persona es investigada Por falsificación Y colusión Va a tener dos investigaciones No una Y nadie puede evitar Que los resultados se contradigan No, además es el caso de Toledo Que es el caso más complicado De todos Está con dos códigos Está con dos códigos ¿Por qué? Porque una regla es la de lavado Y otra es la de colusión No tiene ningún sentido Y eso lo hemos dicho antes Varias veces acá Son dos años Tratando de decirle Al Congreso Que por favor Simplifique esto Ahora Si el Congreso No lo arregla No es porque No entiende el problema Tal vez la mayoría No lo entiende Pero hay unos que sí entienden Entienden muy bien Porque les conviene Pues Es que las ventanas Que están hechas Para escaparse No se cierran nunca Y como el tema De financiamiento De partidos políticos ¿Por qué no Habían reglas Hasta el 2004? ¿Y quién las quiere? ¿Y quién las quiere? Pues ¿Y después qué las ponen? ¿Por qué? ¿Por qué no habían sanciones penales? ¿Y quién las quiere? Pues Ahora, pero regresemos a tu matriz Vamos Comparación Porque creo que es Con la que hay que quedarnos ¿No? Tres casos Villanueva Chavarri Chavarri Keiko Fujimori Y Nostrosa Cuatro Keiko Fujimori Cuatro casos En los que claramente Quienes están siendo investigados Crean las condiciones De una manera Casi diría Enfermiza Para simplificar La posibilidad De su persecución Entonces Donde deben estar Nuestros radares puestos Más allá de que En términos históricos El evento Principal Es el importante Es en el destino final De esos casos Autogenerados Por los investigados ¿Por qué digo esto? Atención Que el procedimiento De extradición Contra Inostrosa Que no ha terminado No es Por los sobornos A migraciones Es por el caso Original De las interferencias Si bien Ese caso Es el que le da La historia Al señor Inostrosa El caso legal potente Es el de los sobornos A migraciones Y se está demorando Chavarri Este procedimiento Era por el Evento desastroso De intentar remover A los fiscales Anticorrupción Que además Le costó a este gobierno Una movilización En año nuevo ¿Verdad? Así es Pero el caso Legalmente potente Es el deslacrado Ese sigue en el Congreso Claro Ese sigue en el Congreso Y para que la gente Lo entienda con películas ¿Se acuerdan de Al Capone? Ya Al Capone había matado gente Había contrabandeado Había violado 80 leyes Y no había como agarrarlo Pero si lo podían agarrar Por evasión tributaria Y lo metieron preso Por evasión tributaria Eso no es justo Por supuesto que es justo Claro Desde la estrategia De la fiscalía Tú tienes un delincuente peligroso Y lo vas a buscar Por todo el universo De delitos Que pueda ser imputable Y creo que el Ministerio Público Tiene que terminar De entender Que el sentido De la actividad De la fiscalía No está en construir Los manuales de historia Está en encontrar Esos casos Llave Que permiten neutralizar Al delincuente Claro Lo que pasa es que Los fiscales También pues tienen Su propio narcisismo ¿No? Entonces para un fiscal Que está persiguiendo Por ejemplo Un asesino Meterlo preso Por tráfico de influencias Es terrible Pues ¿No? Y eso es lo que hay que romper Hay que romper Esa vanidad Porque en este instante Sí Porque en este instante Si algún problema tenemos Es la enorme dificultad Que estamos encontrando Para llevar estos casos A juicio Así es No hay juicios No hay juicios La acusación contra El señor Humal Y la señora Heredia Se presentó por ejemplo En mayo de este año Llevamos casi seis meses En control Discutiendo si la acusación Está completa o no Entonces tampoco es sencillo Llegar a juicio por ese lado La acusación contra La señora Keiko No está presentada Ni siquiera Y tú dijiste Una cosa muy importante O en estos días Se ha dicho una cosa muy importante El caso que ahora se muestra O se exhibe Como más fuerte Es el de Aprovechamiento De excedentes de campaña Vamos a ir ahorita Al que vamos Ahorita vamos No se muevan Porque esa es una teoría Acá desarrollada a la par Y tenemos que explicarla Pero vamos a terminar Con Chavarri Porque Chavarri es importante Ha desilusionado a mucha gente El juez ha salido a defender Su fallo Con toda razón Porque obviamente Va a ser criticado ¿Qué se puede hacer Una vez instalado Un nuevo congreso? A ver Varias cosas Qué bueno que miremos Hacia el futuro En este caso Primero Chavarri es especialmente Importante por dos casos Primero Por lo que Regreso a lo que estábamos diciendo El caso del deslacrado Es inaceptable Y en segundo lugar Porque está sentado En el órgano del gobierno Una entidad que maneja Un recurso Sumamente escaso Que es la persecución penal Digamos Esto es más o menos Semejante A que tuviera A que en vez de Ministerio de Economía Tuviéramos un consejo de economía Y que uno de los miembros Que maneja la mayoría De ese consejo Estuviera investigado Por robar fondos Del presupuesto No tiene ningún sentido Sea inocente o sea Chavarri O sea culpable Chavarri Gane o pierda Al final No puede estar En el órgano del gobierno Del ministerio público Caminos entonces Bueno Primero La Junta Nacional de Justicia Nos estamos olvidando de la Junta Que algún día se instalará Que se tiene que instalar Lo primero que va a tener que hacer Es revisar las ratificaciones Del Consejo Nacional de la Magistratura Y en la lista de esas ratificaciones Discutibles Está el caso Del señor Chavarri El Congreso de la República Que se va a instalar Probablemente va a comenzar Discutiendo Quienes van a ser miembros Del Tribunal Constitucional Pero entre la agenda De casos pendientes Está el caso Del deslacrado En tercer lugar Hubo un proyecto Para reformar La ley orgánica Del ministerio público Y entre otras cosas Modificar la conformación De la Junta De Ficales Supremos Que es algo sobre lo que Tendremos que regresar En todo el próximo año Ese proyecto de ley Tiene que volver a ser Debatido Por los tres canales El entrampamiento Que hace Que el ministerio público Este bloqueado En términos de organismo De gobierno Tiene que romperse Porque necesitamos Una fiscalía inteligente O sea Los que entren al Congreso Tienen que tener Un compromiso Muy grande Con estas normas Miren bien por quien votan Porque si no hay ese compromiso No va a haber forma Del imperio Del ministerio público Este es un Congreso Que va a tener que tener Muchísima observación ciudadana Porque hay una agenda Muy clara De asuntos por resolver Claro Y no es que no haya normas Hay un montón de normas Que sacar Miren solamente En los 20 minutos Que llevamos conversando Y hemos señalado 4 o 5 normas Que hay que sacar Urgentes Más resoluciones legislativas O determinados casos Etcétera Ahora Chavarri lo que dice El juez es lo siguiente Perdón El tipo penal Que le imputa El Congreso Es solo uno Encubrimiento Y acá no hay encubrimiento Pues no le puedo aplicar El tipo A ver Vamos a decodificar Las distorsiones Del caso Chavarri Para comenzar Esta es una distorsión Que viene de la herencia Del Congreso anterior Porque el caso Que tenía Para comenzar No tuvo ningún sentido Que el caso Chavarri Se fragmentara En 5 debates Sucesivos En la Comisión De Constituciones Constitucionales Y que se postergara Para el final El debate real Que es el de El quiebre de los lacrados Ahí recordemos Que hubo incluso Un impase Cuando alguien pretendió Que la acusación Sobre los lacrados No se podía presentar Porque venía firmada Por Pablo Sánchez Y es el famoso Argumento de la competencia Si Pablo Sánchez Cuando recibió este caso Tenía competencia suficiente O no Perdóname Pero es una tontería Total En todo caso Entonces Llega al judicial Un caso distorsionado Mutilado Y claro Lo que hace el juez En el momento que lo recibe Eso me pareció muy inteligente Fue abrirlo Porque al final de cuentas Esta es una investigación Y es de público conocimiento Que hay otras en camino Que deben posibilitar la ampliación Lo que no entiendo Es que cambió Porque A ver Vamos a decir esto en castellano Porque el lenguaje Además este Ni siquiera es probablemente Lenguaje jurídico Es un error que se coló En una reforma del ochenta y uno Esto que ha ganado el señor Chávez Se llama Excepción de naturaleza de acción Y si Tus oyentes no entienden Lo que dice Debo decir que yo tampoco Que no significa nada Esa construcción ¿De acuerdo? Que si Viene Viene desde derecho civil Ni siquiera Esta se la inventó García Arrada en el ochenta y uno Tratando de crear algo Que permitiera decir Que un juez se equivocó Claro Pero es un absurdo total Digamos ¿Cómo funciona esto? Cuando un juez Abre un proceso Y el de Chávez Está abierto hace varios meses Declara Que los cargos Corresponden a un delito De modo que esto es importante Claro Una excepción Que se llama así tan raro No se llama improcedencia de acción Que tampoco significa nada Pero esta excepción Que ha ganado Chávarri Supone de que el mismo juez Que declaró meses antes Que el evento era importante Porque representaba un delito Declara ahora que se equivocó Ha sido iluminado Pues por el litigante Rápidamente Iluminado Se prendió una lámpara De 500 watts Y decidió Me equivoqué Sí Oh eureka Esto no era relevante No Pero lo que La defensa del juez Que la ha hecho pública Es El tipo penal No calza con la conducta Y por qué calzaba hace unos meses Y ahora no calza Cambió la talla y el zapato Seguro Es que no tiene ningún sentido De hecho Uno de las De las críticas Si es posible En las excepciones Lo cierto Que se presentan Antes de una acusación O durante la acusación Decir señor Señor juez Yo le planteé una excepción Usted me está acusando Por tráfico de influencias Y en realidad Es este negociación Incompatible Claro Porque desde que Comenzó el procedimiento Hasta que se presenta la excepción Se confirma la teoría final Que va a presentar la fiscalía Entonces Ahí si cambian las cosas Claro Pero qué cosas cambiaron Desde que comencé el procedimiento A algunos meses después Nada Entonces es Es incómodo Este señor archivado Por Porque sí Porque se Le plantearon la excepción En esta etapa del proceso Sí Y cambió de opinión Pero por eso Es incómodo Por decir lo menos Mira Una de las críticas Que siempre hicimos Desde la academia Y cuando enseñaba En la universidad Y tal Corresponde justamente a esto Ese tipo de excepciones No deberían existir Tiene más sentido Pero existen Tendría más sentido Que se permita a la defensa Apelar La decisión que daba Inicio al procedimiento Y que una sala Sea la que desapruebe La decisión Pero estas excepciones No se ganan nunca ¿Sabes? Solo cuando se ganan Cuando el caso es trasladado De un juez a otro Y el nuevo juez Que la recibe Dice Oye no Se equivocó Se equivocó La anterior Claro Perfecto Ahora Es raro que nunca se ganen Esta vez si se ganó Por eso Es extraño Es extraño Es una cosita Rara Llamativa Ahora Además de Llamativa Además de eso Como digo Hay sin embargo Una cuestión de coartadas Acá que discutir Porque como digo El caso llegó Mutilado Pero es de público Conocimiento Que vienen Otros casos Detrás Entonces ¿Por qué lo cierro ahora? Si en términos ¿Y van a ir al mismo juez? En teoría Van al mismo juez Pero por eso ¿Por qué lo cierro ahora? Evidentemente Lo estoy cerrando De alguna manera No quiero acumular Una y dos Y tengo atrás Una discusión Que es muy difícil Institucionalmente Que es el pedido de suspensión De modo que ahora Puedo decir Bueno No voy a tener pedido de suspensión Porque he archivado el caso Claro pues En realidad Yo tengo la impresión Te lamento decir esto Pero esto se puede leer Como una forma de eludir La discusión Sobre si el señor Chavarri Que está siendo investigado Y que tiene casos pendientes En el Congreso Puede o no seguir sentado En la Junta Nacional Perdón En la Junta Fiscal Esto es tan grave En el Poder Judicial Como histórico Porque es La lavada de manos A Loponcio Pilato Y eso es lo que hace El Poder Judicial Muchísimas veces Sí Pero es una lavada de manos Con agua muy sucia Sí Porque estamos hablando De nuevo O sea Más allá Voy a repetir esto El señor Chavarri Puede ganar o perder Sus casos penales Está en todo su derecho A defenderse Lo que no puede hacer Es seguir sentado En la Junta de Fiscales Supremos Y lo que en realidad Estamos discutiendo Creo No es la cuestión Sobre si este evento Limitado y cortado Con tijeras Corresponde o no A la ley completa Lo que estamos discutiendo Es como eludir El pedido de suspensión Para que sea parte De la Junta de Fiscales Supremos Que la Fiscalía Ya lo había pedido De acuerdo De modo que ahora Temo Que la decisión del juez Va a ser Este sea lo resuelto Claro Cuando desestime el caso Y no va a discutir Si el señor puede Seguir la Junta de Fiscales Supremos No, pues si ya desestimó El caso Olvida Que se acabó Eso creo Temo decirlo Eso explica Por qué ha cambiado de opinión Porque cuando se formalizó Se presentaron los cargos Cuando se formalizó la denuncia La Fiscalía Deliberadamente Y además fue criticada por eso No hizo el pedido de suspensión Y el juez Abrió el proceso Ahora ha hecho El pedido de suspensión Y el juez cierra el proceso Entonces el juez cierra el proceso Entonces Creo que la única explicación Que le da sentido a todo Es que en este momento Declarar que el caso Está incompleto Da un puente Sólido Para desestimar El pedido de suspensión Sin discutirlo Y eso me parece Serísimo ¿Qué le están comprando Al señor Chávarri? Tiempo Porque de verdad O sea Viene un congreso nuevo Que yo temo Que sí Que yo temo Que la defensa del señor Chávarri Está apostando al tiempo Nada más Y claro Otra deformación profesional Sí Porque el tiempo No agrega valor Al contrario Lo deteriora Entonces lo que De hecho El caso completo Del señor Chávarri Está construido Por el señor Chávarri Porque probablemente Si en el momento De la juramentación Aquella vez En el año Dos mil dieciocho Hubiera suspendido Su juramentación El caso que enfrentaba En ese momento Era realmente inicial Es decir Había una llamada Por teléfono Con el señor Nostrosa Una reunión social Una reunión con periodistas Porque lo estaban atacando Porque objetivamente Nos guste o no nos guste Estaba siendo atacado Y entonces De hecho A mí me da la impresión En ese momento Que Chávarri no era Voy a usar comillas Un miembro Un miembro de los Cuellos Blancos Del Callao Sino que era Un objetivo A cooptar Claro Se lo estaban Endulzando Había una oportunidad Claro Se estaba trabajando La oportunidad Claro La caviarada del IDL Lo estaba atacando Y entonces Nosotros nos podemos Proteger de la caviarada Porque peleamos siempre Contra ellos Y ese era un discurso De enamoramiento Ahora Lo que no se entiende Hasta ahora No entiendo yo Y algún día sabremos Es por qué La protección Política Chávarri Chávarri no ve Los casos de Keiko Fujimori No va a participar Y va a ser Fiscal de la Nación Y era el fiscal No yo sé Pero siendo fiscal de la Nación Podía desmantelar El equipo especial Pero una vez Que ya no está ahí Controla la mayoría De la Junta de Fiscales Supremos Sí Pero no la ha podido controlar Ah No ha podido hacerlo Es otra cosa Porque la señora Solaria de Álvarez Se ha sentado en su asiento Claro Y ha hecho El único El único Digamos Caso en el que ha participado Uno de su grupo Que es Víctor Raúl Rodríguez Montesa En el caso de Keiko El dictamen Es un dictamen fiscal Que todo mundo se mata La risa en su cara Toda la Corte Suprema Se rió Literalmente fue Además justificó O le dio espacio De la Corte Suprema Para desmarcarse La Fiscalía Suprema De una manera bárbara Y lo acababa de hacer Semanas antes con Oviedo Así es Olvidar eso Bien En cualquier caso Enumera la cantidad de veces Que esta Junta de Fiscales Supremos La mayoría Ha intentado bloquear algo O sea El plan es bloquear Que no han podido hacerlo No lo han podido hacer Porque el señor Solaria de Ávilos Ha mostrado la enorme habilidad De con un solo apoyo Que es el señor Pablo Sánchez Y a veces Ni eso Ni eso Porque el señor Sánchez Tiene licencias por problemas de salud Ha podido contrabandear esto Pero el problema sigue siendo el mismo Por más que Esta mayoría Además muestra ser Profundamente ineficaz En la perturbación Sin embargo Bloquea la capacidad de gobierno En el Ministerio Público Voy a poner solo un ejemplo Para remarcar la importancia de esto Tú decías hace poco Que el caso De los excedentes de campaña De la señora Fujimori Tendría que ser investigada Por otro equipo Ese equipo es el de lavado de activos Claro Averigua cuántos casos Tiene pendientes El equipo de lavado de activos Ah, mire Mira No es cosa de comentar Mi ejercicio profesional Pero yo tengo una investigación Por lavado de activos Del año 2005 Y vino acá Pidiendo socorro por el tiempo O sea, acá digo mi firma Catorce años En el Ministerio Público Catorce años Solo en el Ministerio Público Solo en el Ministerio Público No en judicial No ha salido No, no ha salido Catorce años Vamos a ir a la pausa Y regresamos para hablar De esta historia Mucha atención Vamos a hablar de Credit Corp Y el dinero entregado en efectivo A Keiko Fujimori Y si esto podría o no Configurar una actividad delictiva De todos los involucrados Sobre la base De lo que hemos explicado el lunes Y que causó enorme confusión Entre el público Y ahora lo vamos a explicar despacito Pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte la mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Amigo contribuyente El SAT Sigue premiando tu puntualidad Solo tienes que pagar El impuesto vehicular Predial Y arbitrios Hasta el 29 de noviembre Por tu puntualidad Participas del sorteo De paquetes turísticos A San Andrés Colombia Y al balneario De Paracas En Ica Además Sortearemos bicicletas Y tablets Recuerda El pago vence El 29 de noviembre Visítanos En www.sat.gov.pe Y en Facebook Como Sat de Lima Ya está a la venta Nuestra rifa Por el sostenimiento económico De la primera emisora Católica Del Perú Sortearemos Como primer premio Un auto Cero kilómetros Además de cocinas Microondas Aspiradoras Bicicletas Para los presentes Regalos sorpresas Y un super show musical Platos típicos Y nuestra tómbola Regalona Pueden adquirir Sus tickets En nuestras oficinas Ubicadas en Girón Camaná 158 Lima A solo 5 soles Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios De comunicación Rosa María Está conversando Con el doctor César Azabache Ex procurador Anticorrupción Rosa María Nuestros oyentes Nos recuerdan Que el juez Que archiva El caso Del señor Chávarri Tiene audios Con el señor Inostrosa Dicen Si bien es cierto No confirma nada Pero se presta Suspicacias No si por supuesto Que se presta Suspicacias No mira Como te explico Suspicacia Es una palabra Que está encima Del frontis Acá del poder judicial Escrita en piedra No Todo se presta Suspicacias Por Dios Ahora La única oportunidad Clara Está en que esta decisión Es apelable Eso es lo bueno Ahora vamos a ver Que dice Quien decide Hay tres vocales De la suprema Tres vocales En una sala especial Ahora claro Estamos en noviembre De modo que los reflejos Del poder judicial Dependerán ahora De como evita Que esto se vea en abril De próximo año Es lo que tienes que decir Porque viene el periodo vacacional Y viene diciembre Que es un mes terrible Pero claro Ustedes saben que la mitad Del poder judicial Sale en vacaciones En enero y el otro En febrero Así que no se hace nada Y la quicina de diciembre Es para informes finales De ejercicio Así es Pero bueno Hay que brindar Con los chicos A la oficina En realidad hay que decirlo Que no se hace Brindis con los chicos A la oficina No no pero parece Que a eso se dedican En diciembre O sea que no Hay que visitar Con los chicos A la oficina Bueno ahora El tema es en esto En teoría De hecho Además institucionalmente El judicial No debe tomar decisiones Basadas en la temperatura Política En los casos que tiene Sin embargo Creo que en este En esta situación Es una cuestión De responsabilidad moral Programar esa audiencia A tiempo No voy a decir Revocar la decisión Porque el tribunal Sabrá que dice Pero creo que la ciudadanía Necesita una señal De reflejos prontos Y que este asunto Que es Me parece incómodo Tiene que ser discutido Por un tribunal Lo más rápido posible Y además Yo creo que sería muy sano Que el tribunal Acumule ambas apelaciones La de esta decisión Que declara que El caso contra Cháver No corresponde a la ley Y de la que viene Claro Que evidentemente Va a declarar Que en consecuencia No se le puede separar De la Junta de Fiscales Supremos Claro La de la suspensión Claro Pero no perdamos entonces De vista a la discusión La verdadera discusión Es si el señor Chávarri Puede seguir sentado De la Junta de Fiscales Supremos Lo otro es un tecnicismo Que se usa como pretexto Para evitar ese debate Claro El debate más importante Pero miren Esto es cuestión de tiempo Va a salir de la Junta De Fiscales Supremos O cuando se instale La Junta Nacional de Justicia O cuando se instale Un nuevo Congreso Que son los mecanismos Para controlar La probabilidad De los fiscales y los jueces Que esperemos Que funcione Ahora vamos A la sorpresa De la semana pasada ¿No es cierto? El señor Dionisio Romero Va a una citación Efectuada por el señor José Domingo Pérez A todas aquellas personas Que colaboraron En Confie Y nos vamos Con la tremenda sorpresa De que el señor Dionisio Romero Confiesa Haber entregado 3 millones 650 mil dólares En efectivo En maletines A la mano A Keiko Fujimori Y luego su abogado El señor Ugas Señala en una entrevista A Mavila Huertas En Canal N Que de esos maletines Jamás se contó el dinero El señor Romero Los dejaba En un asiento Cuando se tomaba Un café Se paraba Y se iba Y Keiko Fujimori Recogía el maletín No consta No consta documento Alguno Conteo Identificación De absolutamente Nada De lo que contenía El maletín Pero Si En la contabilidad Del banco de crédito Pero en realidad De Credit Corp Ahí están pues Los memos Cruzados Para retirar la cantidad En 17 armadas Esos son los hechos Entonces De primera instancia Uno dice Claro Las donaciones A grupos políticos Están exoneradas Del impuesto a la renta No hay problema Dos Hay una falta administrativa Por no declarar La OMP Si No es delito Para el señor Romero Tampoco es delito Para la señora Keiko Fujimori Pero Ya acá viene la teoría Que yo también he abrazado Pero yo me he metido Por el código civil Que nos dice otra cosa Que acá puede haber Otra historia Que no va a pasar Por la Procuraduría Anticorrupción Si no va Ni por el equipo especial Porque no tiene nada Que ver con la vallato Esto Acá no está Odebrecht No hay ninguna empresa Brasilera Esto se va lavado Explíquenle nuestra teoría Al público Doctor Que lo va a ser mejor que yo No Te lo sumen Ha sido impecable En estos días Quiero decir algo antes Yo tengo que decir Que Si hay que saludar Que Los empresarios Que hayan hecho Entregas de dinero A campañas Lo rebelen Eso es buenísimo Y yo creo que Lo pésimo de esta historia Es que esto desalienta Porque probablemente Esta era la peor historia Para ser contada Yo habría esperado Que algún empresario Que haya Usado su propio dinero Para hacer estas entregas Lo reconozca Y que entonces Eso aliente a los demás A hacer lo mismo Y que podamos ponerle Un punto final A esta historia A portas de la primera elección Que ya tiene un delito Para ese tipo de cosas Por medio Sobre esto entonces Lo que creo que ha provocado Toda esta indignación Que he compartido Es que Además de reconocerlo Pretenda justificarlo Ese es el problema Eso es inaceptable Porque revela además Un cero En conciencia Sobre el carácter ilícito De lo hecho Porque claro No será delito Pero por qué Ninguneamos las infracciones administrativas Ilícito es A la ley Pero no Encontramos Queremos encontrar Una coartada moral Diciendo No es que en ese tiempo No era delito Pero ya era infracción Ya era indebido Ya estaba prohibido No solo mal Ya violaba la ley Y además Miren Hay una cosa también Sociológica Los peruanos esperamos A veces Que el capital extranjero Sean Todos los bandidos Pues no Vienen unos brasileros Acá al levantarse el país Esperas No esperas eso Pero digamos No te sorprende Que la empresa Transnacional Que viene al Perú Desde Brasil Con malas prácticas En Brasil Con corrupción En Brasil Importe al Perú Su corrupción Y la desperdigen Por todo el Estado peruano Pero no esperas Que la empresa De capital peruano Que opera en el Perú Hace 100 años ¿No es cierto? Sea La que realice Este tipo de prácticas Y no te diga Que está mal Y peor aún No esperas Que un Que el CEO El principal De una empresa De este tamaño No se dé cuenta Que el patrimonio De la corporación No es suyo Y que tengan Los poderes Que tenga Una corporación Financiera No se crea Para que Él Elija A qué candidato Político Sostiene Con entregas Clandestinas Esto revela Un desaprendizaje Un retraso En el aprendizaje De lo que significa La empresa privada Y los capitales Corporativos Que es verdaderamente Espeluznante ¿Dónde están Los compliance De Credit Corp? ¿Cuáles son Las reglas De autocontrol En la asignación De gastos Que deben evitar esto? En el directorio Hay directores Que representan Inversiones de AFPs Entonces Directores institucionales ¿Y aprobaron esto? No, aparentemente No lo sabían ¿Y cómo puede ser Que el CEO De una corporación De ese tamaño Disponga de 3.6 millones De dólares Como si estuvieran En el bolsillo De su pantalón De deportes? Porque son gastos discrecionales Que tiene permitido hacer ¿Y te parece Que para eso Se hicieron las corporaciones? No, no Yo estoy de acuerdo O sea, espantada Entonces El argumento De la defensa Es Perdón Esto es el 0.02% Del gasto total De la empresa ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? Es varias veces Más de lo que cuesta Construir un colegio Entonces No Aquí la indignación Viene por el intento De justificar Lo que creo que es injustificable Lo que habría sido Condenable moralmente En una persona individual Con su propio peculio Pero además Ahora se hace Con el patrimonio De una corporación Y lo que significa En el retraso En la comprensión De las razones Por lo que ahora Esto es un delito Si podemos intentar Justificar eso en público Y no comenzar Pidiendo perdón Entonces No tenemos la menor idea De lo que estamos haciendo Al sancionarlo como delito Doctor Hay gente que alivia Su conciencia Hablando con el penalista Pues Bueno Eso significa Que los penalistas Repartimos absoluciones Y eso es inaceptable ¿No? Es inaceptable Pero hay gente que dice Yo, bueno Con el cura no me voy a arreglar ¿No es cierto? Con mi abogado tampoco Me voy con el penalista Bueno, yo en realidad Prefiero a los barman Si se trata de hacer eso ¿No? Tienen más sentido moral Arreglarse con un barman El penalista me va a decir No es delito No te preocupes Pero no va a decir preso Estoy tranquilo No, no Eso no tiene ningún sentido Aquí hay que proceder Es una barbaridad Es una barbaridad Digamos El desarrollo de las instituciones En este país E incluso el respeto A las empresas De la propiedad privada Requiere de una narrativa Que muestre Una comprensión clara Sobre los límites Que impone la ley Y el sistema institucional Y esto siendo una exhibición De falta de comprensión De límites Ahí creo que está el punto Claro Porque además Ni siquiera es codicia O sea Podría serlo ¿No? El caso del club De la construcción Claramente son sobornos Claro Ahí hay codicia pura Pues no estás tratando De conseguir contratos Para ti Acá hay La promesa futura Si es que se dio Eso tendrá que investigarse De que por lo menos Va a haber un tratamiento Amable Volvemos A las exhibiciones Desproporcionadas De la falsa conciencia Así es ¿Para qué? 3.6 millones Así es Además ¿Por qué 3.6? ¿Por qué no? 200 mil Como los que ¿Qué era la tarifa ¿Qué era la tarifa regular? Lo que se ha probado Era la media De la donación Para firmes políticos ¿Cómo será Que cuando Barata Confiesa Dice Cuando me piden 3 millones O sea Marcelo Oye Lula Nos ha pedido Que le entreguemos 3 millones de dólares A la campaña De Iván Tumala ¿Y qué le dice Barata? No Es completamente Desproporcionado Es una locura Es una locura Esas cifras No se manejan En el Perú Ya le dimos 500 a Keiko ¿Cómo lo va a dar 3 millones al otro? Bueno Aumentale pues Aumentar Keiko 500 Y ahora parece que en realidad La medida de los 3 millones Venía de Credit Corp Eso es lo que no sabíamos De repente Barata intuía No sabía O Marcelo Dorecho Sí sabía No lo sabemos Pero le dice Oye Este promocionó Digamos Ellos ponían 200 Le habían puesto 200 A Alan García El 2006 A Credit Corp Perdón A Confieble Le dieron 250 Pero ya le habían entregado 500 Habían sido hiper generosos A santo ¿De qué? 3 millones al otro lado No lo ha pedido nula Y está en los correos Sí Está escrito Entonces aumentar Keiko 500 Entonces claro Ahora se ha enterado Barata Que en realidad fue un poco Coñete con Keiko Fujimori Debe haberle dado más Por eso fue fría y distante Ahora pero regresamos Solo le dio un millón Por eso fue fría y distante Pero mira Ahora regresemos a la exhibición ¿Para qué 3.6 Es una exhibición? ¿Para qué justificarlo? Bueno es otra exhibición ¿No? Es algo así como Esperar una confirmación De la comunidad En punto a que sí pues Puede hacer eso también Eso ha provocado una reacción Que creo que está Plenamente justificada Y que temo Lo debo decir Que quede virtualmente aplastada Porque ahora en la página 1 Está la inminente liberación De la señora Fujimori En la página 2 Está ahora Lo que yo creo Va a ser un escándalo Que es esta combinación De decisiones a favor De señor Chávarri Y entonces nos vamos a olvidar Del caso del señor Inicio Romero No, no, no Porque es un caso interesante Vamos por partes A ver Keiko Fujimori Recibe el dinero Eso está probado Por ella Ella lo misma Lo ha dicho En una comunicación Eso está probado Y muy fácilmente De probar Para la fiscalía Recibe un dinero Porque ya vamos a ver Y no hay que hacer A ver No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Claro, lo que ocurre es que tú lo has resumido muy bien. Yo tenía una lectura un poco más complicada, ¿no? No, no es de simple. Yo decía que la entrega de dineros en efectivo hecha con o representando un acto clandestino, yo decía, no corresponde a una donación porque es un acto con fin ilícito, sortear los controles del regulador. Tú lo has dicho en el resumen reciente que publicaste de una manera más clara aún. Bueno, resulta que conforme al Código Civil no es una donación porque por esa cantidad de dinero o las cosas se hacen sobre la mesa y por escrito o son nulas, es decir, no tienen protecciones legales. Y si no tienen protecciones legales, resulta ser un evento grabado. Grabado al 30% por ese impuesto a la renta. Y eso significa que la señora Fujimori no recibió una donación. Recibía dinero sobre el que debía tributar. Solo los 3.6, digamos, 1.200.000. Pero claro, del excedente completo de campaña, el 30%. Haber presentado declaraciones y no haber consignado ese monto es un fraude tributario. ¡Claro! En consecuencia, tiene dinero que ha recibido clandestinamente que no ha revelado los derechos tributarios. Pero vamos a sacarnos ahí un momento. Primer punto. Si es un fraude tributario, el delito de defraudación tributaria, cuando tú te aprovechas de una inafectación, que es lo que está haciendo, perdón, las donaciones están inafectas. No, no, perdón, señora, esto no es una donación. No es. Porque usted tendría que haber tenido por lo menos un documento de fecha cierta de que usted ha recibido el dinero, aunque sea una guía de revisión. Y el monto. Y el monto. Y el abogado del señor Dionisio Romero dice que no se firmó un papel, que ni siquiera se contó la plata. Y el Código Civil señala que hay que hacer un inventario de lo que se recibe en ese documento de fecha cierta. Hay que hacer una descripción. Tantos miles de dólares, tantos muebles, tanto, lo que fuera. Entonces, tienes que tener documento de fecha cierta y descripción. Por cualquier cosa que supere el 25% de un IT. O sea, mil soles. Mil soles. Mil soles. Si es inmueble, por si acaso, muchachos, gratis la consulta, escritura pública. Pero si es inmueble, por mil soles, recibo. ¿Y qué pasó? No hay recibo de ninguna naturaleza. Así testimoniado por el propio abogado del señor Dionisio Romero. Lo que se puede también graficar con una frase. Las entregas clandestinas de dinero no generan ninguna ventaja tributaria. No pues, ¿qué van a generar? En consecuencia, tienen que afectarse, grabarse, declararse y se tienen que pagar por ellas. Y como la pena es de 12 años, además, no ha prescrito, porque esto fue el 2011. Y aunque hubiera prescrito, lo que se hace a continuación, que es simular fuentes distintas para introducirlos en la economía, es lavado. Ese es el único salto que nos falta. Y eso demanda muchos peritajes. Y demanda números, ¿no? Porque ahora lo que la Fiscalía debe presentar no son solo razones, sino la contabilidad de lo que ha descubierto. Porque además, una organización, hay que decirlo como Fuerza Popular, es imposible que no haya recogido dinero lícito de sus electores también. Declararon 6.2 millones, ¿verdad? En dólares. En dólares. Bien, el 25% de eso, un millón y medio, más o menos. Ok, un millón y medio es fuente lícita. Restemos y sumemos a eso todo lo que estamos descubriendo. Hemos volado. Ya volamos. Por eso, lo mejor que podría pasar la Fuerza Popular es que demuestren que gastaron más. Y que no lo revelaron a las autoridades electorales. Entonces, la prueba tiene que ser muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Porque es por la escondida. Claro. Es por la escondida. No creo que eso ocurra, honestamente. Pero veamos, de hecho, no creo que eso ocurra porque, a ver, el problema viene por el pago de avisajes. ¿Alguien calculó alguna vez que desde la métrica de los avisajes, la Fuerza Popular había gastado en realidad 15 millones de dólares? Lo que pasa es que eso sí está... O sea, lo que monitorea la OMP de verdad es eso. Porque lo único que puede monitorear. Pero lo que... Más o menos la explicación que había, lo que declara Fuerza Popular y también Humala, alcanza con las justas, creo que solo un millón de soles, para pagar solamente avisaje. Tú un millón de soles no te haces 150 mitis a nivel nacional, pues déjense de vainas. Entonces, lo otro es lo que no se reporta. Ahora, pueden haber gastado más, es verdad. El problema es que la teoría sostiene, o la sospecha sostiene, que el exceso del gasto, por ejemplo, de publicidad, viene pagado por terceros, desde cuentas de terceros, y en algunos casos, facturado a terceros. Así es, también. Entonces, por ahí no habría una pieza. Pero en todo caso, los peritajes se tienen que hacer del patrimonio de Keiko Fujimori, que no tiene nada en este mundo más que su cuenta de sueldo, del patrimonio de Marc Vito. Y ahí hay una cosa muy interesante. Cuando comenzaron a decir, oiga, Marc Vito tiene muchos ingresos, Marc Vito tenía una declaración jurada de impuesto a la renta, donde en un año, como corredor inmobiliario, había ganado 800 mil soles. Si la tarifa más alta de correntaje inmobiliario es 5%, el señor tendría que haber vendido inmuebles por 40 millones de soles. Por lo menos. ¿De dónde salieron esos inmuebles que vendió por 40 millones de soles? Y hay una investigación abierta con el señor Marc Vito, que además incluye los predios que compró en ese periodo. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, sí, ahí hay una pista. La segunda es el caso Ramírez, que sigue... Que sigue abierto, porque el señor Ramírez ha perdido toda su contabilidad en un taxi. Sí, es un drama, ¿no es verdad? Es un drama, pobrecito. Se me perdió en el taxi, como la canción, igualito. Lo que pasa es que en realidad, además, la contabilidad es un elemento de defensa en un caso de crecimiento ilícito, de modo que la única defensa posible acaba de declarar o ha declarado con esa narración, la ha perdido, no la tiene. Simplemente tiene patrimonio, punto. Y ahí la fiscalía, eso se publicó en la República hace algún tiempo, la fiscalía ha hecho el enorme y gran ejercicio de reconstruir las transferencias de inmuebles en las que está involucrado, algunas de las cuales parten de la Universidad de Talas Peruanas, se realizan en el mercado y generan excedentes sobre las empresas a su nombre, todas vehículos sin planillas ni personal. De modo que ese es un caso que está tomando tiempo, estos casos toman tiempo, pero que va a estallar en algún momento. Y, bueno, hay una declaración, no confirmada todavía, pero pendiente de confirmación, de alguien que relató haber escuchado que él decía que tenía 15 millones de la señora Keiko Fujimori. El señor Jesús Vázquez en Miami. Correcto. Y eso fue parte de la campaña. Entonces hay tres casos ahora que terminarán juntándose, tomen el tiempo que tomen. Excedentes de campaña, el patrimonio del señor Marvito, y el patrimonio del señor Ramírez. Porque fíjense, digamos, Keiko Fujimori nunca tenía una propiedad. Hay un cuarto caso, pues, contra los hermanos de Keiko Fujimori, y los fondos por los que se abrieron Limasa. Limasa, que Daniel Llobre lo explicaba hasta la saciedad, los fondos que vienen de Japón para abrir Limasa. Es decir, es una investigación más grande que sale de la vallato. ¿A dónde tiene que ir esa investigación? Bueno, ese es el problema. Esa investigación tiene que ir a lavado de activos. Ah, qué bonito. Y las fiscalías de lavado de activos, hay que decirlo, por más esfuerzos que hagan, enfrentan un problema organizacional brutal. Quiero explicarlo así. El Ministerio Público no ha logrado tener, y eso es un problema de gobierno del Ministerio Público, directivas claras sobre cuándo abrir un caso y cuándo no. Le abren a todo el mundo cuando no es lavado. Abren todo. Y entonces, si dos personas se odian, lo mejor que puede hacer una con la otra es denunciarla por lavado. Claro. Porque le va a estropear la vida. Yo te comentaba en la introducción, yo he visto algún caso abierto en el año 2005 que sigue en el Ministerio Público. De modo que si alguien decide revisar qué hacer con las fiscalías de lavado, pues la solución no va a ser pasar los casos de una a otra. Acaban de volver a trasladarlos a dos nuevas fiscalías y las que ponen a dos excelentes fiscales que por supuesto quedan ahogados en rumas de expedientes y además acosados, porque la defensa lo que hace es pedir control judicial de plazo. Lógico. Por eso, 15 años, 10 años, 8 años, según el Ministerio Público, no tiene ningún sentido. Y entonces se genera un entrampamiento institucional bárbaro que lleva a que nuestro sistema en materia de lavado esté dando palos de ciego. Mira la diferencia. En narcotráfico, digamos, hay muchos problemas con la persecución de narcotráfico, pero ¿has revisado la tasa de error de las fiscalías en narcotráfico? Casi no hay absueltos. O sea, hay absueltos en una proporción razonable. 30, 40% de los casos que llegan a tribunales, lo que es razonable. Las estadísticas sobre personas presas por narcotráfico... Es que ahí hay una buena procuradora en el Estado. Correcto. Y buenos fiscales. Las estadísticas son buenas, independientemente de que haya problemas generales en la cuestión de narcotráfico. Pero el sistema de narcotráfico no se alimenta de denuncias de particulares. Se alimenta de operaciones policiales, de seguimiento, videovigilancia e interceptación. La tasa de casos flagrantes en narcotráfico es la más alta del sistema de justicia penal. Llévalo lavado. Cero. ¿Denuncia particular? Sí. Sobre cualquier cosa. Te compré un inmueble, me bendició un inmueble, no me gusta el precio, seguramente es lavado. Cinco años. Pelea de socios. Claro. Tus aportes de capital no sé de dónde vienen. Lavado. Paso. Te odio. Tu casa no me gusta. Lavado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sistema está cargado... Ahora, te digo una cosa. Los fiscales del equipo especial también tienen la misma costumbre, ¿no? Bueno. Le imputan lavado a todo el mundo porque tiene un plazo larguísimo, entonces tenemos tiempo para investigar. Sin embargo, en el equipo especial hay una discusión que también hay que cerrar, ¿verdad? Que tiene que ver con el uso de los fondos para sobornos. Pero es otra matriz. Claro, por lo menos... Mi punto en esto va a que este caso enorme que has descrito con tanta precisión tendría que ir a un equipo de fiscales... Ahora, la pregunta que mucha gente me hace es... El donante, ¿qué responsabilidad tiene? El donante, no donante. Y quien entrega fondos clandestinos. Gracias. Bueno, es que depende, primero, de... Primero, no estamos hablando de entregas de dinero que vengan de lavanderías, ¿verdad? No, no, no. Lícito, limpio. De hecho, en el caso de Odebrecht tenemos varias diferencias. Claro. Pero se discute porque Odebrecht maneja una lavandería. Ah, sí. Y las lavanderías funcionan como la tinta de color en los grandes cilindros de agua. Embarra todo. Claro. En este caso, no. Hablamos de fondos lícitos. Totalmente circulantes. Pero, claro, eso hace que no necesariamente la conducta de quien entrega estos fondos pueda o tenga que ser calificada como delito. Lo que quiero marcar es que el que no sea delito no la hace menos grave. No, yo sé. Pero, digamos, para que no se desmaye la gente que no se escucha. Es que eso no es un delito. No es un delito. O sea, tú puedes darle tu dinero. Abres la puerta y avientas billetes por la puerta. Ya. Avientas billetes por la puerta. Avientas. Toda la tarde, ¿eh? La gente lo recoge del piso. Eso es lo que quiero marcar. Tu dinero. Tu dinero, sí. No el dinero de la corporación que administras. Ahora, eso tendrá que ser perseguido por la propia corporación, ¿no? Sí. Pero, ojo, que disponer de fondos de la corporación por objetivos personales forma un caso de fraude a la administración de personas jurídicas. Lo que ocurre es que eso va prescrito por el paso del tiempo. Exactamente. Uno y dos. Hay todo un tema de no domiciliados también. Sí, claro. Es el problema, pues, que no domicilia en el Perú. Claro. Domicilia en Gran Caimán. Pero el delito se comete en el Perú y sus administradores están en el Perú. De modo que las cuestiones no domiciliados solo tienen efectos tributarios. Tributarios. Pero respecto al delito, no, no. Ningún problema. La corporación opera aquí. Pausa y regresamos. No se muevan. Están aprendiendo un montón de derecho penal. Yo también. A mí me encantan estas crisis. Yo nunca aprendí más derecho penal que cuando metieron presos montesinos. O sea, antes, sobre todo. Cuando empezó el caso montesinos con el código penal en la cartera. Hasta que me robaron la cartera. Me la devolvieron, pero no me devolvieron el código penal. Vamos a la pausa. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información. Verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 29 de noviembre. Por tu puntualidad, participas del sorteo de paquetes turísticos a San Andrés, Colombia y al balneario de Paracas, en Ica. Además, sortearemos bicicletas y tablets. Recuerda, el pago vence el 29 de noviembre. Visítanos en www.sad.gov.pe y en Facebook como SAD de Lima. Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco. Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último bloque, Rosa María está conversando con el doctor César Azabache, ex procurador anticorrupción. Rosa María. Estamos con el doctor César Azabache, efectivamente, y no sé si tenemos preguntas. Debemos tener un montón de preguntas en esa altura. Hemos confundido al público hasta el final. Pero sí, o sea, hay acá una línea de trabajo. Ahora, para que esto que hemos explicado de lavado funcione en el caso de Keiko Fujimori, tiene que haber un fiscal que tome el caso. Y para que haya un fiscal que pueda hacerlo, necesitamos un gobierno corporativo del Ministerio Público que se haga cargo de las consecuencias del desorden que se está generando, mientras la Junta de Fiscales Supremos se dedica a litigar y no a gobernar la entidad. Ahora, ¿puede el fiscal José Domingo Peri, habiendo hecho estos hallazgos durante el curso de su investigación, derivar a la Fiscalía de Lavado de Activos? Yo creo que sí, pero también creo, esto lo vamos a discutir, pero yo creo que sí puede retener el caso. Ya. Por una razón básica, y es que justamente lo que hay que dejar de hacer es asumir que la competencia de los fiscales depende del nombre del delito. Ok, pero si se queda, yo lo sé, pero es el equipo especial Lavallato. Esto no tiene que ver con Lavallato. No, no tiene que ver con Lavallato. Tendría que provocar, sí, una decisión de la Fiscalía de la Nación ampliando su competencia con exos. Ojo que es Lavallato y con exos. Lo que pasa es que tampoco es con exos Lavallato. Esto es más grande que Lavallato. Casi diría que es el contexto en el que las entregas clandestinas de Odebrecht se explica. Exactamente. Odebrecht se ha subsumido. Exacto. Odebrecht es un navegador de esta piscina. Exactamente. Entonces sí es un caso más grande. Pero claro, pasó más o menos lo mismo cuando en el año 2000 se creó el sistema para los casos montesinos. Claro. Hubo que ampliarlo para las investigaciones sobre Fujimori. Ah, ok, claro. Porque eran montesinos y se amplió para Fujimori después. Entonces también el hallazgo podría provocar una ampliación que creo que tendría algún sentido porque tendría descentrar a este equipo especial de un Lavallato que tiene que entrar en acusaciones. Claro, porque por ejemplo ustedes por si acaso Lavallato tiene conexos ¿por qué? Porque tiene el Club de la Construcción. Sí, claro. Y el Club de la Construcción no tiene una empresa brasileña las tiene pero de manera tangencial los centrales son las peruanas. Correcto. Entonces, en esa misma línea, digamos, de trabajo decir, perdón, esto es conexo. Sí, y hay otra cosa que es importante en términos organizacionales que se llama curva de aprendizaje. Claro. Las transferencias de casos de una fiscalía a otra hacen que una persona que nunca leyó un papel tenga que leer cajas enteras de papeles. Claro. Y además, como digo, la opción es llevarlo a lavado de activos. Mientras el Ministerio Público no se piense otra vez a sí mismo lavado de activos es en ese instante no por culpa de los fiscales que están a cargo sino por el modo que están funcionando el sistema un agujero negro. Entonces, mejor no. Mejor no. Que se quede donde el fiscal José Domingo Pérez y que amplíe a esta otra hipótesis. Sí, de acuerdo. Pero en otro caso. Pero en otro caso luego. Porque si lo hace en este caso no va a haber acusación jamás. Nunca, pues claro. Y claro, creo que ya es. Tiene que terminar esta acusación Sí, por supuesto. Y empezar otra nueva. Yo creo que el caso Mala que tiene seis meses en debates formales sobre la completitud de la acusación y el caso del tren eléctrico donde ha habido dos recarcelaciones recientes. Claro, eso es un escándalo. Tiene tres años. Creo que ambas cosas demuestran que primero estos casos deben pasar ya a acusación y en segundo lugar que tenemos que repensar terminado este ciclo si la regla de los 36 meses funciona o deteriora el sistema. Así es. Porque claro, porque es un incentivo para que el fiscal le diga bueno, yo lo tengo dentro me relajo y sigo haciendo otra cosa. Tengo 36 meses. Tengo 36 meses. No puedes. Es como, me dicen ya, el examen va a ser dentro de dos meses. Ah, ya no va a ser hoy día. Va a ser dentro de dos meses. No estoy yo. Me ocupo el día antes, ¿no? Y eso en un sistema que no puede controlar, no sabe cómo controlar la alimentación de casos que recibe Claro. Es tremendamente nocivo. Claro. Ahora, podría, yo le decía el otro día a la gente del Tribunal Constitucional de la Odeo Espinoza, cuente que es un método. Dice que termina la semana con 10 casos pendientes. Siempre. Nada más. Ya, pero ahí, digamos, yo he escuchado esa explicación, me parece impresionante, impresionante, pero no hay que olvidarse que el año tiene 260, el año tiene 260 días sutiles. Sí, claro. ¿De acuerdo? Y eso hay que multiplicarlo por 8 horas día. Entonces, la calidad del sistema depende de un equilibrio entre la cantidad de tiempo Claro. que tienen sus integrantes y lo que se necesita para tomar una decisión. Claro. Entonces, tampoco se trata de satisfacer los números Claro. en una aceleración inaudita de cosas que entonces podrían no estarse leyendo siempre correctamente. Claro. No, sí, claro. Solo que déjame contar esa anécdota. Hay un profesor argentino que decía que la justicia es como un hospital. Si la justicia no controla cuántas personas ingresan, los pacientes se mueren en los pasillos. Así es. ¿No? Hay una habitabilidad también en el sistema de justicia con la que hay que reparar muy cuidadosamente. Bueno, si se queda entonces con el equipo especial esta segunda línea, primero hay que resolver la primera línea. Y ahí el tema central que a mí me parece es la causa por la cual no acusan en algunos casos es porque la fiscalía no puede acreditar lavado. Entonces que acuse por otra cosa, que acuse por obstrucción, que acuse por otra cosa. Pero no acreditan lavado. ¿Por qué? Porque no han podido probar que ninguno de los imputados sabía o podía conocer que el dinero era de fuente ilícita en el 2011 porque venía de Odebrecht. Que es la discusión que tenemos tú y yo siempre sobre esto. Pero nota que ese no es un problema de prueba, sino de norma. Yo tengo la impresión más bien que la demora se produce por un sesgo que el Ministerio Público actual tiene a abarcar la mayor cantidad de hechos posibles en la creación de una suerte de manuales de historia donde una acusación puede tener 500 o 600 páginas los tenían los pedidos de prisión preventiva y el autor pretende que no se le escape un alfiler de lo que puede haber ocurrido. Eso es imposible. La mal bulto para ver si por ahí en alguno de los argumentos lo chata. No, pero eso es además pone a la fiscalía en un sejo histórico que es inabarcable y profundamente disfuncional. Entonces yo creo más bien que hay que... Porque además en el caso Metro de Lima discúlpenme son sobornos probados la plata está depositada en Andorra ¿qué más tienes que probar? Eso, entonces ¿para qué seguir? O sea, cohecho, plata sujeto, identificado para adentro ya está. Ese lo lanzo y el otro lo retengo en todo caso en preliminar sin ningún imputado y si quiero lo tengo toda la vida si no lo voy a mover de la de la de la de la pero en este caso por ejemplo el caso de Humala ya logró Lleva seis meses creo que hay que corregir en el judicial la cantidad de tiempo que toma esta etapa intermedia seis meses es demasiado y todavía no terminan pero en el caso de Humala el dibujo está hecho lo que la fiscalía va a sostener y ahí es donde empieza la discusión la fiscalía ha sostenido Humala y probablemente va a sostener en Keiko que la clandestinidad la cantidad de dinero de la que estamos hablando el modo que se entregó le pone al receptor la obligación de desconfiar o lo hace responsable porque se hace responsable porque no desconfiar no importa no importa de qué venga claro pero si tú dices del BCP no tendría por qué desconfiar tampoco tienes no 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 a ver yo en ese instante no lo estoy defendiendo quiero resumirlo claro la tesis a ver de alguna manera la fiscalía ha tratado el caso Humala como si fuera un caso de intoxicación por consumo no cuidadoso es decir si yo bebo agua del río pueden pasar una de dos cosas que no me pase nada o que el agua venga envenenada si el agua viene envenenada es mi culpa porque no tomé ninguna previsión para absorberla entonces en el enfoque de la fiscalía de acuerdo esto es bien discutible en el enfoque de la fiscalía el hecho de haber creado una escena de percepción indiscriminada y clandestina de fondos en efectivo hace que el receptor que de alguna manera se autocoloca en posición de ceguera digamos organiza su indiferencia se haga responsable si lo que entra ahí está contaminado pero ya que se le ha lavado por negligencia no no negligencia la diferencia entre la negligencia y la indiferencia deliberada está en la intención con la que estructuro la escena en la que entra el fondo es decir no es que me descuide es que organicé las cosas para no verte de acuerdo ojo en el derecho americano la indiferencia deliberada ceguera se dice en inglés la indiferencia deliberada es una regla de comportamiento intencional es igual en el derecho penal latinoamericano solo muy brevemente tenemos una regla equivalente digamos para otros casos se llama actio libera en causa es decir si yo para robar me intoxico me drogo y me alcoholizo no puedo pretender luego que actúe al amparo de una perturbación de mi capacidad volitiva porque me puse en esa capacidad volitiva para ser especialmente violento la ceguera voluntaria funciona igual lo que tenemos que discutir entonces va a ser si vamos a aceptar o recibir la ceguera voluntaria como causa de atribución de responsabilidad intencional fuiste intencional en el momento que estructuraste nota la diferencia termino con esto recibir fondos de Odebrecht de manera clandestina circunstancialmente no sería un delito pero estructurar una maquinaria para recibir no importa de quién en semejantes condiciones y con eso y con eso la confesión de Yoshiyama en punto que monté una lavandería porque asumí que todo era lícito y pum me llegaron los fondos lavados de Odebrecht hoy no era mi culpa yo pensaba que todo era lícito cae vamos a ver pero esa es la discusión la discusión preguntas a ver debemos tener montones de preguntas así es así es nos quedamos hasta las 10 de la mañana a ver por dónde empezamos a ver nos preguntan qué fue del piloto del señor que acusaba al señor Ramírez sigue viviendo en Miami o sea no hay más en el caso en lo que refiere a él dijo lo que sabía él decía que era informante de la DEA la DEA nunca pudo acreditar eso el señor Vázquez creo que el señor Vázquez se llamaba Jesús Vázquez además con un nombre cantante folclórica pero ahí iba a ver la plata del señor Romero y otros debió pagar impuestos al margen de los gastos de campaña al margen de los gastos de campaña es algo que no alcanzo a entender no no de nuevo ¿cómo es la pregunta? la plata del señor Romero y otros debió pagar impuestos al margen de los gastos de campaña a ver en realidad la cuestión se calcula de esta manera vamos a imaginar que llegan a la disposición de la señora Fujimori y de su organización vamos a imaginar 10 millones de dólares se gastan 6 ¿de acuerdo? quedan 4 esos 4 son los que tributan claro no es entrega por entrega es el excedente claro el excedente o sea no es lo que se va a la campaña si efectivamente está exonerado porque los partidos políticos no pagan impuestos por las donaciones que reciben en general pero acá hay dos problemas el primero es que esto no fue una donación porque no tiene los requisitos del código civil y lo segundo es que si ella no lo usó en la campaña por digamos por el resultado no lo usó en la campaña y el resultado fue más bien el aprovechamiento para su fortuna personal ella se ha enriquecido de una manera ilícita porque no está permitido enriquecerte de esa manera exactamente y con defraudación de impuestos defraudación de impuestos a la hora de activos y enriquecimiento ilícito uy no saben seguimos añadiendo delitos enriquecimiento ilícito aplica porque era funcionaria no era funcionaria no si era era congresista era congresista es enriquecimiento ilícito es verdad era congresista porque además siendo congresista es congresista porque es líder de una agrupación que es por la que recibe los fondos claro es enriquecimiento ilícito me retracto tres delitos vamos tres delitos si seguimos trabajando todas las mañanas esta cosa no termina nunca que nos contrate la fiscalía si no deberíamos pasarles un memo un memo bueno yo creo que de vez en cuando nos escuchan de vez en cuando ¿qué métodos existirían para probar la tesis de lavado teniendo en cuenta que Jaime Yoshiyama y Anna Herr ya destruyeron pruebas es que es muy sencillo hay que sumar y restar si se logra completar los reconocimientos voy a repetir el ejemplo llegamos a 10 millones percibidos ellos reconocen 6.2 la pregunta y esto no es invertir carga de prueba la pregunta es automática ¿dónde están los 3.8 de diferencia? y miren hacer un modelo es bien sencillo pero tienes que tener paciencia te vas a la hemeroteca y buscas todas las publicaciones de la campaña del 2011 y dice la señora Keiko Fujimuri tuvo 333 mítines ¿ya? a un precio promedio vamos a poner alquiler de tabladío dos parlantes un megáfono transporte para llegar al mítin ocho globos lo que fuera no se puede 10.000 soles 10.000 soles por 323 acá hay 3 millones de soles de mítines pero ojo que ya ni siquiera es trabajo de la fiscalía es de la defensa pero yo fiscal puedo decir si tengo revelaciones hasta por 10 millones y tú has declarado que gastaste 6.2 me exoneraste ahora me tienes que decir dónde está la diferencia exactamente entonces si lo pueden hacer si ellos si pueden reconstruir aunque hayan quemado toda la contabilidad pueden reconstruir perfectamente en qué gastaron además de nuevo como dijimos con Ramírez quemar la contabilidad es un suicidio primero porque revela que tu contabilidad no te defiende y segundo porque tu única defensa en casos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y avalos tributarios es tu contabilidad claro nunca quemar la contabilidad es como asesinar a tu abogado claro es confesar que no te puedes defender es una locura claro es una locura la comisión permanente como mayoría fugiapriesta no representa obstrucción a la justicia ahora no hacen nada delegan a otros el análisis de las resoluciones del ejecutivo mira esa tesis del doctor Ramos no sé doctor qué piensa usted a ver la tesis del doctor Ramos dice que como ya no tiene bancada ya no puede obstruir la justicia con lo cual hay como ocho que quieren salir lo que pasa es que a ver varias cosas primero reconstruyamos la historia de este caso la tesis de la obstrucción a través de la bancada estaba en la resolución del juez Concepción Carguancho en primera instancia no está en la resolución de segunda instancia no la obstrucción se creó como una forma de sanción y de prevención a los actos de la defensa de la señora Fujimori la segunda instancia lo que dijo fue que la defensa había exhibido una intención deliberada de modificar las declaraciones de quienes podían atribuirle responsabilidad y eso ya no pasa por el congreso la resolución que aprueba en casación la corte suprema es esta segunda no la primera así es de modo que hace bastante tiempo que el discurso es otro claro ahora es verdad que el habeas corpus entra por su propio camino en dos instancias y llega al tribunal lo que está viendo el tribunal no es la casación de la suprema es el habeas corpus que viene por otro camino de acuerdo pero hay una cosa que debemos dejar de creer a ti y a mí nos enseñaron en la universidad y nos lo dijo el mismo profesor que para un juez solo existe el expediente exactamente por favor lo que no está en el expediente no es de este mundo ya pero este mundo está fuera de los expedientes y lo que no debería haber son expedientes la realidad existe y en un caso de esta relevancia el constitucional no puede dejar de notar que hay una evolución masiva en la cantidad de pruebas sobre la señora Fujimori que han pasado cosas después ahora si podemos discutir creo yo si un arresto domiciliario yo también creo lo mismo cumple el mismo fin cumple el mismo fin porque lo que se trata es de bloquear su capacidad de daño pues hay varias otras maneras de hacerlo menos lesivas que es lo que tiene que buscar el tribunal correcto y temo que esta no es la discusión esa es la parte que a mi bueno eso es el TC y hay que proceder conforme a ella pero eso no nos inhibe la posibilidad y el derecho de discutirla así es a ver antes de la otra pregunta Augusto Álvarez dice Rosita que pasó por qué este Jesús Vázquez no es cantante es cantante criolla ah este señor soy Perú también me ha puesto bueno pero folclórico dije porque estaba apurada pero ya criollo criollo ya oye perdón discúlpenme yo no sabía que la música criolla no estaba dentro del folclor peruano me acabo de enterar pero en fin el próximo congreso y David no se pierde nunca se pierde nunca se pierde a ver el próximo congreso podría inhabilitar a Chavarri como fiscal por supuesto de hecho de hecho el próximo congreso tiene que desencarpetar esas fraccionadas mutiladas y nunca acumuladas causas que se presentaron contra él y que el anterior eludió entonces yo creo que el próximo congreso hay varios que tiene que resucitar por supuesto claro pero yo creo que el próximo congreso en la parte institucional digamos tiene que comenzar discutiendo qué va a hacer con el tribunal constitucional y con el procedimiento anterior que provocó el cierre del congreso tiene que discutir qué va a hacer con los casos del señor Chavarri que en efecto están sin resolverse y creo que la tercera gran variable es la junta nacional de justicia para regresar al congreso creo que además tiene que desencarpetar el proyecto de reforma de la ley orgánica del ministerio público con una urgencia apremiante rápido además ¿qué más? porque las donaciones en grandes cantidades no tienen tope dice y no hay sanciones ¿tienen? por supuesto en la ley por supuesto 60 uites y ya las empresas no pueden dar plata esa es una modificación solo personas naturales y una persona natural puede dar hasta 60 uites que no está más son 240 mil soles y si quieres dar 200 mil dólares que parece que era la cuota junta pues a tres primos cada uno pues pone de la suya ¿no? pero más de su dinero de su dinero no de los accionistas no de los accionistas así es desde Nueva York desde la gran manzana dicen acá ¿por qué tenemos que siempre estar con el tema de la imprescriptibilidad de delitos? ¿por qué no se quita eso y se da hasta tres generaciones? mire hasta en Estados Unidos hay statute of limitations o sea tiene que haber prescripción pero ojo que ya declaramos la imprescriptibilidad de los más graves de los más graves y duplicamos el plazo de todos los demás eso es verdad o sea pero a partir de 17 del 2017 ahora ojo que eso también lo vamos a discutir es una gran prescripción entonces aplica todos los casos que hayan podido ser perseguibles en el 17 a los que probablemente no aplique yo creo que no es a los que ya tenían la prescripción ganada antes del 17 exactamente el 2017 la fecha de corte ahora no significa que no prescriban nunca lo que pasa es que los plazos son larguísimos entonces ya antes ahora puede ser hasta los 40 años sin problema y de hecho ha ido a discusión pendiente porque la regla que declara imprescriptibles los crímenes más graves de corrupción no lista cuáles son entonces hay quienes en el propio comunidad de profesores hay quienes dicen que es autoaplicativa porque lo más grave son los agravados y hay otros que creemos que el congreso siempre tiene que dar una ley tiene que ser taxativo tú no puedes decir todos ni puedes decirle al juez tú decide cuáles son además los más graves de corrupción pero no los otros no claro los delitos comunes no lo que pasa es que la discusión está en los nombres de las cosas si la corrupción es todo crimen que se relaciona sea cual sea su nombre con ventajas obtenidas de funcionarios públicos o solo el capítulo que se llama delitos contra la administración pública exacto pero hay que definir y no y la otra cosa es que todavía hay bastante trabajo que hacer en otros delitos por ejemplo el delito de violación infantil ya tiene imprescriptibilidad tiene imprescriptibilidad por eso le digo pero ha sido ganada después de una lucha en este congreso y después de eventos terribles terribles porque en el Perú eso prescribía entonces claro si prescribía a los 20 años y tú tenías y tú decías a mí me violaron de niña y tengo las pruebas porque podías tener las pruebas ya este ya estaba prescrito y la prueba plena normalmente era el ADN de un niño que había nacido de una madre infantil terrible terrible y podías probarlo y no se podía procesar ahora sí se puede procesar ¿qué más? a ver Keiko Fujimori puede ir presa por evasión tributaria no por evasión tributaria por lavado de activos acumulados en el marco de una evasión tributaria sistémica pero podría ir solo por evasión ya y son 12 hay una discusión que tendremos sobre cómo funciona el agravante que está citando claro es verdad porque lo que yo cito es el agravante es una discusión de grado menor en realidad cuando lavado está activo porque además la acumulación salva la prescripción claro ahora chicos por enriquecimiento ilícito casi que sí por enriquecimiento ilícito también son 15 años son 15 años es impresionante pero a mí por ejemplo también me pasó conversando esto contigo ahora no en un tuit anterior donde me acordé pero todos nos olvidamos que era congresista en ese momento y eso hace que le aplique el estándar Villarán ¿no? Villarán a la alcaldesa se le aplica eso dos detalles que poner ella salió con licencia en enero del año siguiente para las elecciones pero en el 10 estaba lo segundo alguien podrá decir bueno pero esas entregas de dinero no eran por su actividad parlamentaria específicamente sino política sí pues pero con ocasión a una parlamentaria que también tenía entonces no se requiere un caso de ese tipo menos si hablamos de enriquecimiento ilícito como bien has hecho no se requiere que haya hecho algo en el Congreso ahora hay algunos hechos sospechosos ¿no? por ejemplo en el 2011 se instala el nuevo Congreso y se presenta la Ley de Alimentación Saludable sí claro y empiezan las trabas y los 37 congresistas de Fuerza Popular votaron unánimemente en contra de la Ley de Alimentación Saludable con lo que tendremos que aumentar un delito en la lista que es el de tráfico de influencias 2011 y 2012 la ley sale recién en el 2013 con lo que claro porque ella ya no es una prestación de su posición como parlamentaria en el 10 pero es una posición adquirida para el futuro para el control y ella tenía control sobre la bancada claro eso suma digamos a tributario lavado de activos enriquecimiento ilícito suma un caso de tráfico de influencias y claro en la acumulación tendremos la discusión sobre la imposibilidad de que prescriban es un caso completo bien completo es un caso completo no saben lo que han hecho yo me alegro que hayan dicho la verdad lo mismo que dije en el principio pero no tienen ninguna idea de lo que ha pasado el lamento es que esto pueda desestimular a que otros portadores de fondos estos sí personales ya no declaren ya no cuenten lo que hicieron porque te debo confesar que para mí era muy importante que antes de la primera elección en la que vamos a tener la prohibición delictiva de estos comportamientos podamos saber la verdad por lo menos en nuestro pasado y además hay otros que no han reconocido porque lo de CONFIEP es bien entre comillas ¿no? o sea la señora presidenta de CONFIEP alea que jamás apoyaron a Keiko Fujimori y eso es manifiestamente falso porque la segunda semana perdón desde la segunda semana de mayo hasta la primera de junio que fue el final de la segunda vuelta se pasaron spots a favor de Keiko Fujimori y el que hemos visto que es el que yo pasé la semana pasada que lo han pasado todos los canales vamos para adelante vamos para atrás es el único que queda yo he peinado internet con unos peinadores unos hackers mejores hay otro dentro de una fábrica con mandiles naranjas y guantes naranjas lo han desaparecido sí sin embargo la mejor defensa creo de CONFIEP pasa porque no lavaron activos ellos sí claro no lavaron activos le dieron que lo gastaron y los fondos de Odebrecht que entran en esa colecta no tienen el estándar de la clandestinidad no porque tienen documentos de fecha cierta bancarizados pero además con documentos con recibos y al final del día ellos son un gremio así es de modo que no están disponiendo directamente de fondos del público o sea tienen una mejor defensa tienen una mejor defensa en todo caso se alinean en el reconocimiento de un debate que de debate moral no se escapa no eso es lo terrible sí eso es lo terrible ahora como digo lo que creo es que tenemos que recomponer las condiciones en las que sea posible que más personas que han entregado patrimonio personal en el marco de la legislación anterior revelen qué cosa hicieron para ponerle punto final a esta historia gracias bueno nos tenemos que ir ¿de qué te ríes Abel? a gusto ¿qué dice? que yo debiera hacer otro empleo que tengo otro empleo sí caracho es que a mí no me financia pues el banco de crédito no tenemos que salir corriendo de acá nos vamos pero les agradecemos a todas las personas que nos están donando en Paypal mañana voy a me han mandado un mensaje bonito lo voy a leer mañana porque ya no tenemos tiempo pero este gracias a todos sigan colaborando ya saben no nos den más de mil soles ya este nos ponen una platina diez dólares veinte dólares lo que usted nos ponga que sobre todo la gente que nos escucha afuera yo sé que hay mucha gente que nos escucha afuera y que le gusta el programa este programa se transmite aunque usted no lo crea desde un convento ya no tenemos un mango entonces para poder pintar la entrada que estamos desesperados a ver pues si este nos pone la platita ¿no? aunque sea para hacer una mejor presentación ¿no? ahora viene navidad a verlo armar el nacimiento lo arma monstruo pero un poquito colabóranos pues ¿ya? y si no nos colabora con el Paypal cómpranos la rifa cinco soles la rifa delibere delibere ¿no es cierto? de veinte de veinte tickets hacemos delivery ¿no? así es ¿a qué número se pueden pedir los tickets de la rifa? voy buscándolo ya los perdió pero están en la página web sí, sí están en nuestra página web cuatro veintisiete siete cuatro ocho ocho es el teléfono de Radio Santa Rosa cuatro veintiséis seis cinco ocho siete también es el teléfono de Radio Santa Rosa y acá están los números nueve cinco nueve seis siete nueve seis seis dos y nueve cinco nueve seis ocho diecinueve cero ocho así es que pueden llamarnos ahí y les enviamos los veinte tickets los veinte tickets muy bien nos vamos Rosa María hasta mañana hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa comunicando buenas nuevas en tu vida ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú sortearemos como primer premio un auto cero kilómetros además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas para los presentes regalos, sorpresas y un super show musical 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 ¡Gracias!